¿Cómo vienes a buscarme otra vez? ¿Cuándo más yo me cuidaba? Que todos no lastimaran Hoy regresas ¿Para qué? Tú fallaste a la promesa de ayer ¿Cuándo más yo te quería? A pedradas de tu vida Me sacaste esa vez bien Y no remuevas más la herida ¿Sabes que no te olvide? Sal de mi vida, por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiembre de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que ponga mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelvo un adicto de tu desnudez Otra vez Otra vez Y esto es Legítimo Legítimo ¡Esto es el ¡Esto es el Sabes que no te olvide Salve mi vida por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu pie Salve mi vida en este momento Antes que ponga mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelvo un adicto de tu desnudez Oh, qué grande